Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa. Conocimos a la niña de National Geographic, una niña que es hija de una señora que hace postres y este niño tiene también los ojos bonitos. ¿Cómo te llamas? David J. David, tienes unos ojos muy bonitos. Mira la cámara. Quiero decirte que cuando seas grande vas a ser un rompecorazones. ¿Por qué? Porque así era yo de chico, estaba como tú de guapo. Y hoy en la actualidad rompo todos los corazones de las muchachas. Así que te felicito. Tú me recordás cuando yo tenía cinco años. ¿Qué edad tienes tú? ¿Cuatro? Cuatro. Cuando yo estaba chico estaba igualito que tú. Parece que regresé a una máquina del tiempo. Te felicito. El niño de National Geographic. Y es que dice Jonathan que aquí hay descendencia española. Aquí hay descendencia. ¿Tu abuelito de dónde era? Mi abuelito César Vidal Rúa de León era en español. ¿Cuáles eran sus apellidos? Rúa de León. Sí, su apellido. Mi abuelita era Amada Ranero Ortiz. El ranero es allá de... Son apellidos de Abolenco. Sí. Entonces, tu abuelo y ya tus papás fueron mexicanos. Nació yo aquí en Chia. Sí, aquí en Santa Marta. Órale. En la quimera de Santa Marta. Lo trae. Bueno, ya se van los muchachos. Muchachos. Qué tristes son las despedidas. Gillo, gracias por haber venido desde tan lejos. Haber invertido tiempo. Dejar tu negocio. Tu familia. Para venir a pescar y conocer el pez diablo. Gracias. Un honor estar conviviendo contigo y yo te quiero tu camino también. Gracias. Y también a ti, Armando. Gracias porque también venías de fin de semana y te quedas conmigo como siempre. Acompañándome en aventuras. Las bonitas aventuras que vives. Así que también ya vuelve a ser parte de mi historia. Gracias. Que he compartido contigo en Hidalgo, en Querétaro, en muchos lados. Y ojalá y compartamos muchos más. Primero Dios. Primero Dios. Primero Dios. Te voy a pedir el favor que te lleves. Mira estos billetes los conseguí en Palizada. Y en México son muy raros de conseguir. Y en Palizada entró un lote. Y los daban de cambio en todos lados. Y dije, ay en México estos no hay. Ves que no hay muchos. Entonces te los llevas para México. No me los quiero gastar. Uno, dos, tres. Creo que son como cuatro, tres y un cincuenta pesos. Pero lo más importante, eso es dinero de circulación. Estas dos monedas me las dio Freddy, ¿verdad? Freddy, el hermano de Jonathan. Y no quisiera que se me perdieran. No, Dios no lo quiera, me asalten. Y estas monedas es un peso de plata, siete veinte. Quiero que me hagas el favor de llevártelas. Y cuando vaya a México me las das. Claro que sí. Con el colmillo. Claro. Y el colmillo lo dejas en Puebla. Ahorita lo voy a escribir al chavo que paso mañana. Le mando mi número y le voy a ir a mandar mi educación para que ahí nos encontremos para ayudar. Y te voy a hacer un video para que de ahí me responsabilice de ese colmillo. Ya de esto y hasta que te lo entregue a ti. Y gracias, Armando. Me dio muchísimo gusto volverte a ver. Ya sabes que siempre serás bienvenido en mis proyectos. Muchas gracias. Gracias, equipo, la oportunidad. Gracias. Entonces, buen viaje, muchacho. Gracias, gracias. Cuando tengas tiempo, Armando, me escribes y te veo en otro punto. Cuando tengas un break, me dices y me acompañas en otra parte del viaje. Me faltan otros dos viajes, dos meses. Cuando tengas tiempo y sabes que me recibes, yo te digo dónde ando y nos volvemos a ver otro día. Gracias, muchachos. Gracias a ti, Luis. Cuídate, Luis. Gracias. Gracias. ¿Cómo? Es que mi mamá no me deja ir. ¿Qué vende tu mamá? Vende flores. ¿Flores? ¿Dónde está su puesto? Está 20. A ver. Ahorita regreso. A ver. Ah, qué bonito, miren. Todavía funciona este reloj. Esta es la inglesita. Qué bonito. Qué bonita florería. ¿Quién es la dueña de aquí? ¿Usted es la mamá de la niña? Quiero felicitarle porque su niña es muy inteligente. Soy Luis García y soy una persona que anda grabando un video del pueblo para darle promoción. Y me dijo que usted venía flores. Sí. ¿Cómo las da? Pues hay de diferentes precios. Las rosas las tenemos a 10 pesos. Las arreglitas hay de 60, de 50, de 100, de 100 pesos. Dependiendo el tamaño y las flores que hay. Ah, wow. O sea, la parroquia es negocio de la parroquia. Sí, así es. O sea, lo que se vende es para la parroquia. Para la parroquia. Y usted, ¿por qué lo hace? ¿Le pagan? Para dar un servicio y pues también un ingreso extra. ¿Para apoyar? Sí. Ah, ¿le dan una comisión? Sí. ¿Esta cuánto cuesta? Esa la tenemos en 50 pesos. Qué bonito está eso. ¿Usted los hace? Sí, aquí se hace. 50 y este. Esa está en 70. 70, qué barato. Sí. ¿Y quién se los compra? ¿Y quién se los compra? ¿Para alguna fiesta? Aquí el que guste. Por ejemplo, las rosas uno nos lleva ya sea para algún regalo, para algún disfunco, igual los arreglos también. Ah, qué bonito. Muy bien. Entonces voy a comprarle... ¿Cómo se llama su niña? Nicole. ¿Nicole? ¿Nicole? Háblele a Nicole. Nicole. ¿Nicole? Me cayó bien, pero no... Es que andaba buscando un juguete para ella, pero no encontré juguete de niña. Entonces lo que voy a hacer es voy a comprar un regalo para la mujer más guapa de aquí, de... De... De esta comida. Espéreme. ¿Cuál me llevaré este? Se lo voy a dar a la mujer más guapa que he visto en este día. ¿Cómo se dice? Gracias. Te lo regalo porque me caíste muy bien. Gracias. Gracias. Y el cambio, deja eso. Ah, no. Se lo dejo como un detalle. Ah, muchísimas gracias. Y gracias, Nicole. No traía, no encontré el premio de mujer, pero creo que una flor es el mejor regalo para una mujer. Así que me voy. Muchas gracias. Nos vemos. ¿Me voy a dar a ver todo? Sí, claro, claro. Véngase para acá. Ahí está. Les saludo con mucho gusto desde El Encanto. Es una... Es una comunidad de Iztacomitán. Y les decía a estos muchachos que aquí se puede hacer la casa de ensueño. Porque aquí abajo hay un pequeño laguito que tienen mojarras. Y el diario podría tocar tus propias mojarras. O aventarte un capuzón. Y aquí la casa, miren. Con toda esta vista. Voy a... Cuando me saquen la lotería voy a comprar este terreno. Miren, señor. Bueno, les doy un saludo. Gracias a Jonathan que me está ayudando con estas grabaciones. Y nos veremos pronto. Ahora... Espérate ahí.